Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde que se enteró que estaba embarazada, Alessandra Rosaldo no ha parado de trabajar y a sus casi seis meses dice ya estar lista para disfrutar al máximo de esta bella experiencia. A partir de la próxima semana ya me desconecto, ya descanso y ya me dedico 100% a nuestro nuevo hogar, a vivir el embarazo, ahora sí a leer todo lo que no he podido leer, a vivirlo, a vivir mi último trimestre. La esposa de Eugenio Derbez apenas iluce una ligera pancita y es que dice casi no ha subido de peso. Como seis, seis hasta hace dos semanas, la verdad es que no soy esclava de la báscula, no me he vuelto a subir, pero supongo que ya iré como en siete a lo mejor. ¿Qué te controla entonces al comer? No creas que tanto, soy consciente de lo que como, pero también me he consentido mucho. A pesar de que aún le falta tiempo para tener a la pequeña Aitana entre sus brazos, la cantante ya practica con su sobrinita labores de mamá. No, cero, te digo que tuvimos un episodio, Eugenio no estaba así, Eugenio se pierda y me mata. Pobre, porque estaba mi sobrina ya entrando en las papillas y esto, y le habían dado ciruela que le fascinó y entonces imagínate, la pobre estaba chorrada, de aquí hasta los pies y pues en la emergencia y en el, ¿qué hacemos? Yo la agarré y me metí a la regadara con ella y no, cero asco, nada. Informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos.